Ocha es una agencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos creada para la seguridad de los trabajadores y está a nivel nacional. En Nueva York se ha implementado hasta este año. En marzo se comenzó con 10 horas y ahora a partir del 1 de diciembre son 30 horas obligatorias de un curso para tener los trabajadores preparados. Nosotros visitamos al Centro Comunitario Padres en Acción para que nos explicaran sobre qué se hace y qué se aprende en un curso de Ocha. Ocha es un programa para protección de los obreros de construcción, sobre todo, que es parte de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Todo lo que tiene que ver con los trabajos es para prevenir accidentes innecesarios, para exigir un lugar de trabajo seguro a los obreros, sobre todo de construcción. Es aprender cómo prevenirlos y cómo confrontar estas situaciones. Y es por eso que estamos aquí. Vamos a aprender, vamos a identificar, vamos a conocer el resultado de no estar preparados y cómo podemos tomar acción frente a este tipo de situaciones. La razón de por qué decidí yo enseñar Ocha es por la cantidad de accidentes que nos ocurre a nosotros los latinos. Nuestra comunidad latina está muy expuesta y la razón de eso es que no tenemos acceso a la formación, a un entrenamiento de calidad. Y eso hace que realmente me haya yo entrenado para complementar mis estudios. Yo soy ingeniero industrial. Pero más que el poder llevar esta información es ayudar a nuestra población porque aquí lo que estamos viendo es un incremento de la accidentalidad. ¿Y la mortandad en quién? En nosotros los latinos. ¿Por qué? Porque hemos venido de una cultura totalmente distinta y nos hemos desarraigado y no hemos tenido la oportunidad de aprender lo que debemos aprender en términos de lo que es la salvación. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Hubo suficiente tiempo? Desorganización total. Desorganización. ¿Y por qué pasó esto? Porque no había mucha salida de evacuación. Porque no había mucha salida de evacuación. No había señalización. No había capacitación. Ahí también murieron trabajadores. Ahora que hemos estado acá hemos aprendido a que tenemos que estar pendientes de las situaciones que ocurren en los lugares de trabajo, sobre todo de seguridad, tanto de uno personal como la de los demás compañeros de trabajo. Y también para emergencias de emergencias de incendios tenemos que estar siempre constantes en qué lugar estamos y por qué lugar podemos escapar y cuáles son las herramientas que tenemos para poder apagar un poco un incendio. ¿Y qué dice OSHA? OSHA requiere que los empleadores provean salidas equipo contra incendios y entrenamientos adecuados para el personal para prevenir muertes y lesiones por incendios en el lugar de trabajo. ¿Y qué significa que todo este tipo de situaciones es presente, es una situación real para la cual nosotros muchas veces no estamos preparados? No hemos sido entrenados o no tenemos el entrenamiento adecuado para resolver, confrontar estas situaciones. Bueno, cualquier persona está libre de inscribirse, nosotros atendemos a todo el mundo, damos clases de OSHA tanto en español como en inglés y lo único requerimiento es que participen activamente en 30 horas de clase y también lo único que se les exige es que muestren alguna identidad para que la tarjeta salga con el nombre. Quiero que pongan atención al reloj. ¿Cuánto va el reloj? 30 segundos. Ahí la salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde va la gente? ¿Cuántos minutos? Todos corren en una sola dirección. Todos corren en una misma dirección. Pues sí, es sorprendiendo sobre la seguridad en el trabajo, la seguridad en el trabajo, evacuación de incendios y muchas cosas. ¿Y cuál es tu trabajo? Yo trabajo en la construcción. ¿Y crees que la construcción es un trabajo seguro? ¿Que esto sí se aplica? Sí, es una buena orientación y aplica muy bien. Porque la construcción en sí es peligrosa. ¿Y qué has aprendido exactamente que te pueda... porque la mayoría de los accidentes ocurren a latinos. ¿Qué hace la diferencia de venir al curso y de ir sin el curso a trabajar? La diferencia de ir sin el curso y tener conocimiento del curso es pues cómo poder evitar los accidentes y cómo poder evitar las lesiones por trabajo brusco y no hacer el trabajo de una forma indebida. Sí, la ciudad de Nueva York tiene unas exigencias más restrictivas, más fuertes que muchos otros estados. La tarjeta de OSHA en verdad sirve en los 50 estados de la Unión Americana, en Puerto Rico y en Wuhan y en otros territorios. Pero la ciudad de Nueva York tiene más exigencias, solo los reconoce por 5 años, en otros estados no tiene fecha de expiración y aparte está exigiendo la de 30 horas a hora que normalmente solo era para los supervisores. En el caso de la clase de hoy, muy interesante, el instructor de OSHA estaba dando una clase de seguridad sobre todo contra los accidentes, en este caso incendios. Porque, por ejemplo, en los trabajos debería haber un entrenamiento de cómo en caso de un incendio se puede evacuar, en caso de una emergencia. Él mostró un video de un incendio en un, parece que era un club nocturno o un concierto y hubieron muchísimos muertos porque la gente se amontonaba por el pánico y porque muchas puertas estaban cerradas. Por ejemplo, no solo en los sitios públicos, sino también, por ejemplo, en una oficina. En toda oficina debería haber un plan de evacuación en caso de emergencia y, por ejemplo, en caso de un incendio. Por ejemplo, ahí deben haber personas encargadas y siempre debe haber un sustituto en caso de que esa persona falte a trabajar ese día, de chequear, por ejemplo, los baños. Porque puede ser que alguien esté en el baño y no escucha la alarma y el edificio se quema y es muy tarde. Entonces, tiene esa persona que irá a chequear a un hombre, va a chequear los baños de hombres, una mujer, los baños de mujeres, para asegurarse que todo el mundo salió. Y no solo eso, deben contar. Por ejemplo, hoy día habían 27 personas en la oficina y cuando salgan todos tienen que contar.